Por litros de combustible, automovilistas en el Valle de Toluca pasaron la noche en algunas estaciones. O sea, me quedé anoche aquí desde las 7 y hasta ahorita, aquí seguimos. Se quedó un papá en papá, vivimos acá atrás, pero se quedó desde las 4 de la mañana aquí y pues se tuvo que ir a trabajar, entonces viene a rotar para tener gasolina. Las gasolineras aún cerradas, pero con largas filas de autos o personas con bidones a la espera de una viva. Espero poder llenar el tanque, me están diciendo que nada más te dejan tomar 20 litros, pero me gustaría llenar el tanque. Ahorita pienso cargar 800 pesos, no sé qué tanto se llene el tanque. Pues por lo menos unos 4 o 5 días por todas las actividades que tienen que realizar por los hijos. En algunas ya facilitaron hasta vales de turnos para dar preferencia a los que han esperado largas horas por el combustible. Entonces nos los anumeraron para cuando llegue la pipa, dice que nos van a dar prioridad porque el día de ayer ya no alcanzamos. Pero me dicen que los que ya tenemos numeración ya nos van a dar prioridad, pero aún así tenemos que estar al pendiente porque si no estamos, pues ya no nos van a despachar. Hasta el momento se desconoce el día para reanudar el servicio. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.